Noticia. Asegúrense de darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad de nuestro... Este gran equipo nos vemos pronto. EBS. La salida de Langoni deja una mezcla de emociones. Hace pocos meses, renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y era considerado por Diego Martínez como uno de los primeros cambios. Sin embargo, la llegada de Brienne Aguirre y el regreso de Ezequiel Ceballos le quitaron protagonismo. Aún así, su gol ante Newells en abril quedará en nuestra memoria. Langoni debutó de la mano de Hugo Ibarra en 2022 y fue fundamental para el campeonato, aunque las lesiones frenaron su ascenso. Ahora tiene la oportunidad de relanzar su carrera en la MLLS. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue una buena decisión vender a Langoni? ¿Cómo piensan que afectará su salida al equipo? Dejen sus comentarios aquí abajo que los vamos a estar leyendo y respondiendo. Y no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal para más noticias de nuestro querido Boca Juniors. Nos vemos en el próximo vídeo. Nación Azul y Oro